Vídeo rápido con 3 noticias de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. El jugador con más partidos disputados en la historia de los mundiales es Lothar Matthaus, quien acumuló un total de 25. Además, es uno de los tres que en más ediciones mundialistas ha participado con 5, en los años 82, 86, 90, 94 y 98. Este podio lo completan los mexicanos Rafael Márquez y Antonio Carvajal. También está Gianluigi Buffon, que también estuvo en 5, pero solo jugó en 4. En este próximo Mundial de Qatar, Lionel Messi tendrá por delante muchas marcas que romper, entre ellas está la de superar el histórico registro de Matthaus. Solo tendrá que jugar 7 partidos para superarlo. Además, Lionel y Cristiano Ronaldo en esta edición se unirán a este grupo que cuenta con un total de 5 participaciones en el torneo mundialista. Por tanto, Messi que lograría el récord de partidos jugados en el mundial si llega a la final. Vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo y cuál podría ser su nuevo equipo de cara a este próximo mercado de invierno. Según informaron varios medios de comunicación en Inglaterra, el Napoli era uno de los clubes interesados en hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes invernales, pero se ha descartado de manera directa desde la directiva del club. Cristiano Ronaldo en enero. No ficharemos a ningún jugador en enero. No necesitamos cambiar nada en este equipo. Estamos muy bien y no tenemos previsto ningún fichaje. A día de hoy, afirmó Gintoli, director del conjunto partenopeo en Dazn. Cristiano Ronaldo rescindirá su contrato con el Manchester United en el mercado estival después de la Copa del Mundo para buscar un nuevo destino y terminar su mala segunda etapa en Old Trafford. ¿Dónde jugará el portugués la segunda parte de la temporada? Por tanto, el Napoli es que a día de hoy descarta el fichaje de Cristiano Ronaldo. Y ya para acabar, vamos a hablar del noruego Erling Haaland. Erling Haaland está batiendo todos los récords goleadores posibles en su primer año en el Manchester City. El delantero noruego acumula la friolera de 22 goles en los 16 encuentros que ha disputado hasta la fecha con la camiseta Citizen. Ya casi se acaban los calificativos para el nórdico, que quiere coronarse en la Premier League y buscar la ansiada Champions League tras abandonar el Borussia Dortmund. Ahora ha sido el seleccionador de Austria el que se postró a sus pies. Haaland con 22 años es mejor que Cristiano y Messi. Ya está ahí cuando ve su récord de goles actual. Erling es una máquina que difícilmente puedes detener, dijo Raf Ragnick en unas declaraciones compartidas por Azz, el que fuera entrenador del Manchester United. Además, destacó sus grandes ganas de brillar en el fútbol. Erling se despierta con el himno de la Champions League en su teléfono celular todas las mañanas. Eso demuestra sus ambiciones. Este chico vive para el fútbol y los goles. Gracias. 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 Gracias.